Estar en una pasarela me encanta, porque Mystic me hace sentir bella y segura. En todo momento debo lucir perfecta y cuando hablamos de color de cabello, Mystic es mi mejor aliado. Ser Miss Venezuela y poder representar a mi país es una de las mejores cosas que me ha pasado. Y Mystic siempre me acompaña, haciéndome lucir hermosa. Mystic, expertos en cabellos. Patrocinante oficial del Miss Venezuela. ¡Gracias!